Hola, es un placer enorme estar aquí contigo con este Hasta Pronto este Hasta Pronto que me ha tomado tiempo llegar a esta conclusión y sin embargo quiero fundamentalmente agradecerte todo lo que hemos caminado juntas ya sea que has estado conmigo en alguno de mis programas virtuales online, con mi acompañamiento de manera personal ya sea que has estado mirando, viendo mis recursos y mi cantidad de videos que he compartido contigo a lo largo de los años ha llegado el momento en mi vida de crear una pausa de crear un paréntesis, de realmente tomar el espacio para dedicarme a algo muy especial y muy personal que voy a compartir contigo en un instante pero fundamentalmente lo que quiero es agradecerte es agradecerte porque quiero dejarte saber que como he hablado tantas veces para mí siempre ha sido éxito y alma, visibilidad con alma encontrar y te he invitado ¿verdad? a lo largo de todos mis videos y todo lo que he compartido contigo de encontrar esa misión, ese propósito de vida dentro de ti el conectar contigo, encontrar ese valor porque definitivamente lo tienes, no tengo ninguna duda incluso si no tienes absoluta claridad sé que de manera absoluta que hay algo muy especial que has venido a hacer a este mundo que este mundo realmente necesita hoy más que nunca definitivamente ¿verdad? y la cosa extraordinaria esta herramienta que tenemos a nuestro alcance que es el internet nos permite estar conectados de una manera tan maravillosa y verdaderamente puedes compartir lo que has venido a brindar a este mundo lo que has venido a contribuir de una manera tan simple ¿verdad? puedes hacerlo simplemente a través de tu teléfono ¿verdad? no necesitas tecnología ni demás como hacía años atrás que teníamos que ir al estudio a grabar y demás hoy día tenemos esta facilidad pero quiero contarte que ha sido un privilegio es un honor enorme haberte conocido es un placer extraordinario haber podido compartir contigo todos estos años y esta pausa que estoy creando este hasta pronto por eso lo llamo gracias y hasta pronto ¿verdad? porque este hasta pronto se debe a que en mi vida profesional he logrado tantas cosas gracias a ti he podido cumplir parte de ¿verdad? porque queda aún muchísimo más pero parte de la misión de mi alma mi propósito de vida que es compartir realmente y brindar y verdaderamente abrirme y dejarte saber todo lo que me ha servido a mí a llegar al espacio en el que estoy ¿verdad? estar personalmente muy feliz estar como emprendedora como psicóloga y como coach lograr la certificación en el sistema que he creado que ha sido maravilloso certificar ¿verdad? a coaches extraordinarios en este sistema y siento que como una gota que cae en un lago realmente he creado esta posibilidad de que todo lo que he aprendido hay otras personas que lo están compartiendo en el mundo que son de alguna manera embajadoras de Laura Massagone ¿verdad? embajadores y quiero dejarte saber que es un honor y un privilegio haber podido compartir todo esto y continuar sé que continúo creciendo y en este momento de mi vida lo que sucede es que como bien sabes porque he hablado muchísimas veces de la parte ¿verdad? como emprendedora de mi parte laboral de mi parte profesional gran satisfacción increíble honor y privilegio poder servir poder contribuir al mundo poder contribuir a tu vida brindarte a través de recursos gratuitos y a través de programas que he brindado y que continúan online ¿verdad? que continúan van a estar vigentes para que cantidad de infinidad de personas a lo largo de todo el planeta puedan beneficiarse con todo ello también ha habido un proyecto personal increíblemente importante que llegó a su apogeo a su espacio extraordinario de completud de cuando nacieron nacieron mis mellizos ¿verdad? siempre quise expandir nuestra familia y ser madre nuevamente y en abril del 2021 di la bienvenida ¿verdad? este día luz personalmente a dos a dos bebés dos bebés un niño y una niña en este momento tienen 18 meses y he decidido dedicarme al 100% a este rol de mamá por un tiempo limitado no tengo exacto la fecha pero por un tiempo limitado si alguna vez has estado cerca de niños sabes que esta etapa es increíblemente importante sumamente vital y increíblemente como la palabra puede ser caótica increíblemente adorable y estoy ¿verdad? utilizando cinco manos y la verdad es que estoy dándome de lleno a estas a estas almas que han decidido llegar a nuestra familia y quiero hacerlo al 100% verdaderamente entonces he decidido tomar esta decisión que he decidido ¿verdad? crear una pausa y por eso es un hasta pronto porque sé que va a haber cantidad de cosas que voy a voy a compartir es muy probable que haya un capítulo para madres en cuanto me ¿verdad? me reúna nuevamente a la vida profesional que va a ser relativamente pronto pero hasta entonces quiero brindarte un gran agradecimiento dejarte saber que ha sido hasta el día de hoy un privilegio y un gran honor poder brindarte todo aquello que me ha sido tan útil es un privilegio extraordinario haber podido certificar a estos seres maravillosos que se han convertido en embajadores de mi sistema ¿verdad? embajadores del sistema Laura Massagonik del factor CS10 que están compartiéndolo con sus ¿verdad? con sus estudiantes y con sus tribus para poder liberar esos contratos subconscientes esos espacios de confort que ya no nos sirven es el momento entonces de decirte continúa aquí expandiendo mi zona de confort evolucionando creciendo para poder brindarle a estas almas que han llegado a nuestras vidas lo mejor de mí en este momento es mi tiempo mi amor y mi energía y definitivamente quiero despedirme con un hasta pronto y dejarte saber que deseo que este capítulo es simplemente un capítulo y va a haber mucho más en el libro de mi vida en el libro de tu vida voy a estar también compartiéndote ¿verdad? el libro que he escrito y que también va a regresar conmigo que tiene que ver con estos contratos subconscientos pero hasta entonces hasta que nos veamos nuevamente en vivo quiero dejarte saber que disfrutes plenamente de todos los recursos gratuitos y definitivamente si quieres ahondar por supuesto que los programas online están disponibles para ti te envío un enorme abrazo es un enorme placer nuevamente estar aquí contigo hoy y compartirte este sueño hecho realidad que en este momento me brinda esta extraordinaria oportunidad de crecimiento en otro aspecto de mi vida un abrazo gigante todo mi amor para ti y por supuesto me va a encantar leer tus comentarios si deseas dejarlos puedes responder al correo puedes dejarlo debajo de este video será un honor maravilloso leer tus palabras hasta muy muy pronto nos vemos de corazón a corazón y por supuesto abraza tu alma y sigue brillando que has venido a hacerlo y el mundo te espera un gran abrazo y hasta muy pronto un gran abrazo